La idea, como ya dijimos, es hacer de este postigón un cartel. Por lo tanto, voy a reciclarlo, o sea, voy a levantar la pintura. Me voy a ayudar con una pistola de calor, con una espátula para retirar esta pintura. Completo todo este trabajo con un cepillo de alambre o con una viruta. Y terminaré todo, por supuesto, como siempre, con una buena lijada. Aquí vemos el postigón ya con el primer paso realizado. Ahora voy a continuar con el segundo paso. Mezclo un poco. Voy a utilizar pintura a la tiza, pintura mate de Eterna, el color azul marino. Es un azul hermoso. Bueno, tomo una brocha y voy a pincelar y pintar completamente este postigón. Fíjense que lo dejé dentro de todo, que quité los excesos de pintura, pero las partes que están desprolijas las seguí manteniendo así. O sea, que las uniones no las mejoré, sino que, bueno, lo que quise es justamente que quede un cartel rústico, ¿sí? El primer paso ya seco, o sea, la pintura mate azul marino. Y cómo va a ser un desgastado. Necesitamos un medio graso para poder hacerlo. Hay muchas maneras de hacer un desgastado, pero en este caso vamos a seguir usando los productos de Chuck Paint, o sea, la cera incolora para Chuck Paint. Bueno, tomo un trapo y voy a comenzar a pasar por todo, por toda la superficie, ¿sí? Toda la superficie, en algunas partes va a quedar más que en otras, pero intento que esté casi toda, toda la superficie cubierta de cera, ¿sí? Cuando considero que esto está completo, lo dejo orear unos segundos y les muestro con qué colores vamos a continuar trabajando. Una vez oreada la cera, la cera incolora, voy a empezar a hacer algo muy divertido. Y es empezar a jugar con distintos colores de Chuck Paint. El primero es esmeralda, ¿sí? Y voy a hacer zonas, ¿sí? Nunca va a salir un igual que el otro, por supuesto. Son trabajos realmente bien originales y esa es la idea. Voy a hacer zonas de distintos colores. Esto ya está seco, por supuesto no va a quedar así. Lo que voy a hacer es ahora utilizar un color para que lo integre absolutamente todo. Pero previo, voy a volver a pasar por ciertos sectores la cera incolora de Eterna. Sobre todo los colores que yo quiero que luego se resalten. O sea que vuelvan a la superficie. Último paso para este desgastado es un color de Chuck Paint Marfil. Voy a aplicarle una capa con una brocha bastante intensa. Donde no agarre la pintura es porque justamente es donde está la cera. O sea que no me voy a preocupar que esto quede completamente prolijo. La cera me va a rechazar la pintura Chuck Paint, o sea, pintura al agua. Completo esto seco y terminamos de hacer este desgastado. Y vemos cómo queda. Seguramente a ustedes les va a pasar lo mismo que a mí. Hay partes que no ha tomado la pintura y hasta brilla un poquito. El pequeño brillo que tiene esta cera para Chuck Paint es porque realmente ahí está la cera. Me muestra justamente donde todavía está la cera. A pesar de que la pintura, el color marfil está seco. Entonces voy a probar suavemente primero. Como todo está recién hecho, voy a probar, ¿ven? Enseguida sale. Puedo probar con una lija suave, en este caso, que va a levantar bastante. Porque lógicamente está recién hecho. Yo voy viendo. Terminado el desgastado, vamos a hacer realmente lo que tenemos que hacer. Que es un cartel. Para lo cual vamos a utilizar pintura pizarrón de terna. En este caso, color verde. Y es recomendable 24 horas de secado antes de usarlo como tal. Voy a secar, voy a cubrir bien, voy a aplicar la segunda mano y les voy a mostrar cómo queda. Aquí lo prometido. Vemos el centro con las dos manos de pintura pizarrón color verde. Bien cubierto. Ya está seco, pero tenemos que esperar 24 horas para poder utilizarlo como tal. O sea, poder escribir con la tiza, mensajes, palabras, etcétera, que deseemos. A su vez, aquí les muestro el desgastado ya terminado y protegido con la cera Incolora Project Paint. Para completar esta pizarra, hice unos pequeños cartelitos donde cada una escribirá alguna palabra, algún deseo. Y las pinté cada una con el color correspondiente de las pinturas pizarrón que tenemos. Azul, negro, verde. No encontraba dónde poner las tizas para que las encontremos cómodamente. Y justamente había ahí a mano uno de estos frasquitos, o mejor dicho, vasitos de plástico. Nosotros mezclamos pinturas, barnices. Como es de plástico, plástico duro, le apliqué una mano de base para adherencia, la dejé secar las 12 horas correspondientes. Y luego le apliqué dos manos de la pintura pizarrón, en este caso de color verde, para que sea igual que la pizarra que hemos realizado. Esto lo dejé secar 24 horas y ya podemos comenzar a escribir las palabras que nosotros querramos usando las tizas que aquí tenemos. Gracias por todo, nos vemos muy pronto. Ahí está, perfecto.